Y aquí, porque no teníamos freezer, estaban dañadas las dos neveras de Regino Peña, y aquí se les está entregando totalmente a tu juego, ¿correcto? Ha estrenado. Ok, hay que cuidarnos para que nos dure la mayor cantidad de tiempo posible. Hay un licuador industrial, ¿verdad? Ahora a ver, eso parece a Fungo, ¿y qué más? La chicha. La chicha. La crema de los niños. La crema de Ollama, la crema de Ollama. Crema de la sopa. Bueno, muy bueno. De verdad, muy contento, muy contento. Entonces, ya los niños, aquí hay el programa nuestro de alimentación. Está llegando, ¿correcto? Está fundada. Está, está. Miren, yo les mandé a dar que la comida sea bien sabrosa. Lo que ven es lo que comemos aquí.